hola caracolas bienvenidos una vez más a este canal algo más que rizos y como ustedes me han preguntado tanto en los anteriores vídeos que han visto yo trayendo el pelo suelto me han dicho Ana pero qué es lo que has hecho que el pelo está tan definido o sea el volumen y eso ustedes saben lo del reto de la gina y eso no lo tengo que mencionar pero le quiero entonces hacer un update de qué método de wash and go estoy utilizando en estos días entonces déjenme mostrarle primero qué es lo que hago entonces ya que el pelo está lavado me puse mi tratamiento voy con el acondicionador que con este es que me voy a desenredar ya ustedes vieron no sé si reconocieron la marca pero le voy a hacer un vídeo acerca de ese acondicionador porque con él es que me desenredado en estos últimos vídeos que ustedes han visto o sea que me han visto con el wash and go con el ese acondicionador y con esta técnica es que me desenredado entonces no es fácil acelerarse con los sedos pero con paciencia todo se puede esto es jugo de aloe vera de jugo de sábila entonces me lo aplico me dejo y espero un ratito y me doy un duchazo o sea dejo que el agua corra un poco para que llegue el jugo a los lugares que no lleve este es el living y lo estoy aplicando sin desenredar simplemente aplicarlo y ya y ahora vamos con el gel de avena este es el protagonista del vídeo porque es el que me ha dado la definición de lo que es este wash and go no te voy a dejar el vídeo que corra sin acelerarlo sin cortarlo para que ustedes vean la cantidad de producto que yo me pongo y cómo lo hago es sin y sin desenredar porque con si lo desenredo y eso voy a afectar el rizo que ya el rizo natural que ya está de por sí creado así así si ustedes notaron al principio la cantidad de producto que tenía la botella era casi la mitad y eso me lo puse yo en la cabeza entera o sea que me aplique bastante producto bastante porque el pelo está mojado y cuando el pelo vaya secándose o sea va a ir goteando y se va a salir el producto es mi lógica matemática entonces yo me explica todo el producto y aparte que esto es natural no estoy gastando una cantidad exagerada de dinero en productos con productos que se encuentran en la droguería en lo que es la tienda no esto es hecho en casa avena agua un poquito de aceite y listo la receta la aprendí de isa quisqueya que imagino que todo el mundo la conoce que esté mirando este vídeo si no le voy a dejar el link para que pasen a verlo la toalla de microfibras como saben no le puede faltar ninguna fruda todo lo que estoy haciendo es que me la pongo duro por lo menos 15 20 minutos en eso me baño hasta me maquillo y luego es que me la retiro como es la ocasión ya han pasado unas horas pero el pelo no está totalmente seco todo lo que he hecho en estos últimos días es que he usado la raqueta esta que odio pero es la única que tengo y ahí ustedes ven es simplemente subir un poquito y ahí logro que el pelo se vea como no con volumen esa vez ya luego pasaron como cinco horas es la hora de dormir el pelo está seco y miren como luce se me ha definido la raíz del medio si se me queda pero eso luego se resuelve entonces voy a pasar a hacerme lo que es la famosa piña para ir a dormir esto es algo que no debe de faltarle a ustedes su pañueleta de satín aunque ya salga volando cuando no duerme bueno como ya vieron que es lo que hago ese es el gel que utilicé en esta ocasión el gel de avena estoy tratando no lo había experimentado he tenido unos cuantos fallos pero en lo que es la preparación pero me encanta entonces yo tengo un nuevo gel a utilizar aparte del gel de linaza el gel de linaza para mí es lo mejor ahora tengo el gel de avena yo puedo decir que el éxito de que el pelo se me vea así del ver se vea si tan definido es aplicarme los productos en la ducha el pelo está bien empapado está bien mojado de agua y por ende es que el rizo está definido el de el desenredar melo con los dedos me ayuda a 100% y el jugo de aloe vera o sea el jugo de sábila es excelente para mi pelo no lo utilizo siempre pero cada vez que lo he usado me ha ayudado a definir el rizo y aporte hidratación y un brillo excelente no excelente eso era lo que quería mostrarles cuál es el trick que estoy utilizando en estos días es aplicarme los productos en la ducha así que si ustedes se quieren encaminar y probar si no lo han hecho las invito pues aquí me despido nos vemos en un próximo vídeo chao